He un Charmander, what the fuck, qué cojones. Episodio 4 de Pokémon Let's go Pikachu. Ya estamos grabando. Hemos vuelto a Ciudad Celeste porque por aquí es donde hay que usar el talar de Pikachu. Voy a bajar el volumen que está un poco alto. Avanzamos para aquí. Nuestro destino, nuestra misión, capturar Nidorinas, que hay por aquí, y avanzar hacia la siguiente ciudad que es Pueblo Lavanda. No sin antes combatir un poquito contra unos cuantos entrenadores que vemos por aquí. Así que Let's go. Se viene Dominguera, Bettina. ¿Qué nos sacas? Un Eevee. Madre mía, qué original. Y el episodio anterior recomendadísimo porque me marqué tremendo combate contra el Teniente Surge, que de toda la vida ha sido L.T. Surge. Pero aquí ya se le llama Teniente en español. Ya sabéis que por los años 2000 las traducciones eran de aquella manera y por fin están empezando a traducir las cosas bien. Tristemente, algunos nombres de los ataques que estaban mal antes, ahora los han corregido y pues le quitan miticismo. Por ejemplo, el ataque desenrollar ahora es simplemente rodar. Que nunca sabremos el porqué le pusieron desenrollar, pero bueno, quedará ahí como dato. Por suerte no nos está pegando físicamente este Eevee. Y nos la estamos marcando. A la Eevee, a tomar por culo. No lo hemos hecho en Nohit. Pidgeotto subió al nivel 22. El Charmeleon está resultando ser un poco una basura. Porque que te haga ese daño a un Gloom es para hacérselo mirar. Yo creo que vamos a tirar en esta round más por un... Por el Growlite. Y este tío nos va a abrir la cabeza, ¿no? Si cruzamos. Superpoción. Adolfo. Nos saca un Onix. A ver si el pato se las gasta. Y lo podemos one-sortear con un pistola de agua. Si no, yo creo que vamos a ir mirando el cómo cambiarlo por el Squirtle. ¡Ojo! El pato se le ve lento, ¿eh? Ah, bueno. También nos saca mucho nivel. Pero bueno, ahí está el pato. Haciéndole frente a tremenda piedra. Ah, bueno. Que tiene que cavar. ¡Ojo! ¡Dios! Nos ha reventado. Pues nada, el patito. Igual le cambiamos también. Es que estamos muy underlevel, ¿eh? Por acuerdo. Vamos con Ibiza o no lo sea. Se la marcó en el gimnasio. No, no tengo Z. No, hombre, no. Me va a humillar con excavar todo el rato. ¡Catapum! Ahora, toma por saco. Estamos muy jodidos de nivel. Eso es un hecho. ¡Pim, piribim, piripiribim! No nos vamos... ¡Oh, ni Doran, macho! Esto es lo que queríamos al principio de la serie. ¡Pim, piripim! Bueno, igual Super Ball va a ser demasiado. Vamos a cambiar a Pokebolas. Ahí en todo el cuerno. Excelente. No, hombre, no. No te escapes. Vale, excelente. Tiro perfecto. Debería quedarse. Vale, ahí está. Ni Doran, macho, se une al equipo. Otro que mola. No se va a quedar porque es Pokebola. Deberíamos tirarle alguna valla. Ah, bueno. Se queda la primera. Let's go. Vamos a curar. Yo creo que sería lo inteligente que es eso. Un Chansey. Me cago en Rossi. No lo he pillado. Vamos a ver si nos desaparece. No desaparezcas, no desaparezcas. Voy para allá. Chansey, Chansey, Chansey. Esto era un buen tanque. Maldita sea. Vale, como es obvio, es muy difícil de pillar. Así que una vallita. Bueno, diría que incluso vamos a usar Superval. Ojo. No la rechaza. Vale, excelente. A ver si se queda. Cosa que dudo. No. Consigues, pero no. Con Superval se debería quedar. O sea, estamos al principio del juego. No me jodas. Let's go. Ya tenemos un tanque. Que esto para aguantar hostias está bien. Y se viene. Evolución de Squirtle. Squirtle, Squirtle. Let's go. Se viene we are total. Ok, pues si das Carmen. Hemos vuelto a donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ahora sí, vamos a la cueva de Diglett Porque necesitamos el destello El destello se conseguía al otro lado de esta cueva, creo Por lo menos en el original Esto estaba cortado por el tema de las obras Y de Diglett ya pillamos uno Si vemos un Dugtrio igual me lo pienso Pero no es el caso Oye, ¿cuán larga es esta cueva? Aquí se tiene que dar un evento o algo Vamos a pillar algo que haya por aquí Efectivamente Superballs Era aquí, ¿no? Este tío Hola, Jink999 ¿Te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante del profesor Oak Has venido en el momento justo Tengo que enseñarte algo muy inútil Pero aquí hay demasiada luz Mejor te espero dentro Se ve en el destello Podríamos cortar eso también Aquí estás, bien, bien Verás, lo que quería enseñarte es una técnica Que he logrado dominar después de mucho tiempo La técnica secreta Fulgor Antes de nada Será mejor que apague las luces Ahora que estamos a oscuras Podemos proceder Primero es muy importante relajarse Y respirar hondo Ya, ya, ya Poco a poco empezarás a percibir las formas de tu entorno Aunque te encuentres en plena penumbra Zas Las luces están apagadas Pero aquí puedes percibir De forma más clara Todo lo que te rodea Sí Vale, pues esto sería Una técnica para Pikachu ¿No? Vale, ya conocemos Tala No sé qué Vamos a probar A que lo haga el Pikachu Y esto es lo que nos hacía falta Para la cueva Así que ya podemos volver para allá Sí, venga Enséñame Nos va a llevar directamente Ah, no Nos deja aquí Bueno, por lo menos nos ahorra el pateo Sí, el túnel roca de toda la vida Así que vamos para allá Nos hemos saltado El conseguir el fulgor ese O el destello de toda la vida Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Hay un montón de radicates Hay un montón de radicates por aquí Ya empieza a haber Pokémon evolucionados Deberíamos pillar más superbolas Porque seguramente en el túnel roca Vamos a necesitar un montón Pero bueno, da igual A este ya lo hemos vencido Gracias a Dios Y superpoción Aunque como están los pokés Están reventados Ah, bueno, hemos curado Cierto Vale, a este Ostras Iba a hacerle la 13-14 Pero es Ryu De Street Fighter No le podemos engañar Karateka Baltazar Ojo Le ha llamado Monkey En vez de Monkey No era Monkey Es Monkey Bueno, vamos a meterle un rayito Pikachu Pikachu es el que más nivel tiene De todos los pokés que tenemos Pero es por falta de haber luchado Contra entrenadores Y capturado Bastante Tres pokebolas Nos da el tacaño Vale, continuamos Por aquí tiene que haber bichos nuevos A porrillo Nos hemos saltado un montón de objetos Pero me da un poco igual Vale, un Raticate aquí y tal Aquí no podía aparecer Ekans Pues eso es en el Pokémon Let's go Eevee Hostia, un Krabby Este se viene Vale, vamos a cambiar De Pokebola Porque es un Krabby de mierda O sea, no debería Suponer un problema Aunque Está en rojo O sea, ojo, cuidado No hemos pillado la caña vieja Tampoco Pero imagino que es porque Nadie no se la querría dar Hostia, un Nidorino Este ya puede ser más interesante Oh Ahí Bueno, no ha sido el mejor lanzamiento del mundo Pero puede servir Se escapa Se escapa Se escapa como se obvió el perro A ver Ahí debería ser perfecto O casi Quédate Ahí está Nidorino atrapado Perfecto Vale Cuatro combates, ¿no? Ah bueno Nos van a hacer bukake Alta ahí Alta ahí Ah bueno Nos salvan el culo Ah, una Slaughterley No está vergüenza de hacer trampuzones Cuatro adultos contra un solo chiquillo No puedo permitir algo tan ruin ¿Quién eres? No te metas donde no te llaman Y no quiero recibir tú también Vale, Slaughterley Vale, a ver Lapras y Perrayo Ah bueno Nos deja Contra uno y ella contra tres Bueno, es justo Pone cara de Saz Ese miembro del Team Rocket Bueno Solo tiene un radicate de mierda Pues esto imagino que es nuevo, ¿no? Bueno, en el original No aparecía Lorelei Ni había estos tíos O sea que puede ser interesante Los eventos que implementen Lope crítico Triturar El Pikachu recuerdo Que tiene una mierda de defensa Cualquier cosa nos vuela Ahora, toma Pues saco el Ratchet Gate Bueno, ahora es que Lorelei Menuda fuerza tiene Para lo retaco que es Ojo Y se pira Ni los tres juntos Hemos podido contigo Obviamente ¿Quién eres? ¿Y de dónde has sacado Esos Pokémon de tipo hielo Tan fuertes? Lorelei Me llamo Lorelei Y soy miembro del alto mando Hace falta que os enfríe Las ideas XT Alto mando No, nos rendimos Pega, pega Y esto es caramelo raro, ¿no? Vale, no Me cambian el Lore De los objetos Está muy oscuro No se ve nada ¿Quieres usar TS Fulgor? Sí Aunque yo recuerdo Que en la Game Boy Esta parte Me la pasé a oscuras Y a chuparla.com Porque se veía bastante bien La silueta Ojo, un Graveler Podríamos pillarle Pero no es el caso ¿Para qué quiero yo Un Graveler? Si no puedo tener un Golem Eh, Cubone Sí Este ya sí que te lo compro El Cabeza Hueso Que no Cabeza de Huevo Ojo Pum En todo el morro Que llamas a Cubone Puede ser que se venga El equipo de una Excelente en todo el pico Se viene Cubone Ahí está Cubone atrapado Let's go Pikachinca 25 Y Charmeleon Golpes Furia No, gracias Cuando aprendas cuchillada Hablamos Oh, un Matchup Este sí que le quiero Ah, tampoco puedo tener un Matchup Pero bueno Un Matchup Ojo Que salta Y hace cosas Vale Ahí Excelente En todo el pecho La paro de pecho Te quedas Así Ah, la primera Vale Se viene combate Contra Estos sí que eran Los Pokémon ¿No? ¿Cómo lo llamaban En el original? Pero vamos Es un cosplayer ¿No? Pokémon Efectivamente Hombre Te encuentras Este man En una cueva Y sí que te da miedo Venga Un poquito de rayo Y fuera Venga Venga Pumba Y a chuparla Punto com Warthortle Sube al 19 Es que estamos Muy underlevel Deberían estar Todos al 20 y pico Pero como voy Cambiando de bichos Ojo Un Geodude Grande Esto puede ser Mucha experiencia Eh Un Rayjón Este sí que me mola Chaval ¿Desde cuándo Hay Rayjón aquí? También el Chan Si que no pintaba Nada En la otra zona Pero bueno Este Este es Lore Pokémon Kanekre Donde los haya ¿No? Let's go A la primera O cosplayer De Slowpoke Sin más Kangaskhan Este molaba Pero era muy jodido De conseguir ¿No? Vale Le podemos meter El pie En la boca Ah Sorpresa Por supuesto Como haga sorpresa Todo el rato Nos revienta Mordisco Solo tiene ataques Que nos hacen Retroceder O a retroceder Bueno Le podemos curar El Pikachu Eso sí Es verdad A tomar por saco Kangaskhan Vale Un Golbat Este parece tocho ¿No? Le podemos intentar Pillar Ahí está Golbat A ver ¿Cómo lo hago? Bien Bueno Podría ser mejor A ver Un Golbat No tiene que escaparse ¿No? Ahí está Es un Zubat Un poco más grande No tiene más De hecho Me parece raro No haber visto ninguno Podemos dar vueltas Por aquí Aquí hay uno Si antes lo digo Un maldito Onix Ojo Nivel 21 Con Pokebola Va a ser que no Necesitamos Super Bowl Ya Vale Un poquito más Para arriba Ahí en toda la jeta Más o menos Se puede venir Un Onix No No quiere No le doy En todo el centro Es jodido Vale Ahí está Por fin Pinche Onix Lo que ha costado Pistola de agua Vale Agua ensoteado Cumple su función O sea Con ese derribo El Pikachu Estaría muerdísimo Así como dato Es un charmander What the fuck Que cojones O sea No era fumada De porro Que en el bosque verde Te podían aparecer El Bulbasur Sino que aquí Te puede aparecer Charmander By the way No te escapes Hombre Vale Vamos a usar Ultra Ball Que leches Joder Estate quieto Excelente Se quedará Con Ultra Ball Si A ver Charmander Habitat ¿Veis? Pone desconocido Y te aparece Un charmander Aquí Por toda la cara Vale La torre Pokémon De aquí Salen todos Los Creepypastas De Pokémon Imagino Que si Te salta Una cinemática Aquí Es porque Hay que ir Si o si Ojo Las brujitas Vale Aquí está El man Vamos a combatir Contra él Por cierto Y seguramente Ya tenga Los bichos A nivel 30 Bueno Me la suda Vamos a hacer Lo que podamos Me mola mucho El pilloto En este juego O sea Si que parece Un pájaro Tiene textura De pájaro Toma por saco Ojo Por cierto Si hay pillamientos Es un poco normal Ya os explicaré Algún día No sé por qué Pero hasta ahora No ha habido Porque es una parte Del juego Que ya jugué Entonces Como que se queda Registrado Algo así Es una cosa Muy rara Y poco recomendable Pica No sé por qué No sé por qué saco El Growlite Si el Gloom Ya nos ha partido El morro Al Growlite Con el ácido Pero bueno Lanza llamas No tiene mucho ataque especial Este Growlite De hecho Casi nada Vamos a compararlo Ahora con el Charmeleon A ver qué hace Pumba Se supone que el lanzallamas Es un ataque Super tocho Y esto que hace No duerme Si Vale Vamos a comparar Las stats Ya que estamos Vale Ataque Ataque especial 40 O sea El ataque especial Es mejor el Charmeleon O sea El Growlite Le van a dar por saco Ah Que lo ha curado Eso es trampa Ah bueno Pero este Todavía tiene ascuas No tiene lanzallamas Cuando aprende Lanzallamas El Charmeleon Nos va a untar O sea Es así de duro Vale Toma por saco El Gloom Con su babita Guard torcelo al 22 Let's go Jolteon Le ha evolucionado El Ibi al Jolteon Con todas sus narices Vale Pues vamos a tirar El Bisaur Que cabrón A Jolteon Vale Pues igual El Raijon Se va a tener que venir Al equipo Si o si Para hacer frente Al Jolteon En la liga Pokémon Porque imagino Que este será O líder De la liga Pokémon O Líder del gimnasio Verde El último de todos Aunque el Bulbasaur Nos puede Ayudar Bastante Oye Que lo evolucionado Jolteon Es full RNG O O es Lore Igual que el Pikachu Sembra Por Lore Vale Le dormimos Fácil La de las drenadoras Es muy buena Buena Strata Vamos con Derrigo A ver De ataque Tenía casi igual El Ibisaur De ataque especial Y ataque Físico Así que Not bad Este Ibisaur Vamos con Látigo Zepa No sé Esto no pega nada Hay que cambiárselo En cuanto aprenda Otro ataque de planta Ese fuera Le va a curar A que sí A tomar por saco Se lo ha explicado Al señor Mondongo Al 24 ¿A cuándo Evolucionaba Este Al 32 No Ojo Un fan fan Fantasma Y se caga Encima Pues nos piramos Fuera Fuera Vale Nos echa Bone Bone Cubone 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 Si cubone Está sad Como en el anime En el juego original No aparecía ningún cubón Es simplemente El combate Contra el Marowak Y ya está Vale Esta no nos vende cosas ¿No? Ojo El Team Rocket Bueno Ahora os cuento Hemos venido Es precisamente A pulver la banda Siguiendo las órdenes Del jefe Pero no hay Rastro del viejo Fuji El único sitio Donde nos hemos Mirado No hemos mirado Es en lo más alto De la torre Pokémon ¿No? Si Pero no podemos Llegar por culpa Del fantasma Ese que nos cortó El paso Bueno No habremos encontrado Al viejo Pero al menos Tenemos este cubón ¿Qué tal si Se lo llevamos A la guardia? Buena idea Vamos a la sala De juego Rocket En Ciudad Zulona ¿Q? Si bonito Allí es donde Está tu mamá En Ciudad Zulona ¿Vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? No Ah bueno Les ha estafado Ahora tenemos Que rescatar Al cubón Ay 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 No puede ser Qué horror ¿Qué hice? ¿Tú has visto eso? Los del tiro Que se han llevado Al pobre cubón Creo que le han dicho Que iban a Ciudad Zulona Seguro que es para Quitarle el cráneo Que lleva puesto Y venderlo Qué cabrones ¿No? ¿Cómo le van a quitar El cráneo? Eso sería demasiado Anti Nintendo Vale Por aquí no hay nada ¿No? Es que tampoco Llevamos Ningún Pokémon Fuera de la Pokébola Porque estorban Vamos con el Mejor Pokémon del juego Fuera de la Pokébola Ahí está Charme León Ojo se viene Chica Ubu A las 3 de la mañana Te para y te dice ¿Qué Pokémon ¿Qué Pokémon es mono? Redondo Y recuerda Al muñeco de peluche Clefairy Es que hay muchos Es que hay muchos Gilipof Maril Clefairy Bueno Será tu opinión ¿No? ¿Cómo te voy a meter El pie en la boca? ¿Eh? 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 ¡Pumba! Hostia Que poco le quita Ah Que es Ada Aquí ya se implementa Al tipo Ada No me jodas Este es tipo normal De toda la vida ¿Qué va a hacer? Autodestrucción Rayo Burbuja Y al tipo Ada Que le jode Eso no lo sé yo Le jode Rayo Porque lo digo yo Y a chuparla Punto com Ojo Se viene otro ataque Metrónomo Hoja afilada Bueno Nos va a hacer Todos los ataques Mierda Del juego Ahora Toma por culo ¿Cuál es el Pokémon? Que parece un peluche Toma por culo Señora Va a chuparla Ah Que va de modelo Por la vida No es la típica Tony Ok Aquí debería haber Ya cadabras No me jodas Piedra de fuego Vale Podemos evolucionar Al A la Growlite Que lo vamos a hacer Lo que ya O sea Esperar es de tontos ¿No? Vale El autógrafo Que habrá que dárselo A alguien Para la caña O algo así A ver Bolsillo de mejoras Piedra de fuego Usar Growlite O sea Tonto el último Ahí se viene Si viene El Arcanine Por lo menos Tanquea Este tío Aunque de ataque especial Es una mierda Pues ya tenemos Arcanine Ahora en serio ¿Por qué no aparecen Abras En todo el juego? Abras Cadabras Alakazams Me da igual Pokémon con cucharas En las manos Eso es lo que buscamos ¿Se viene el Team Rocket? A ver señora No se dé la vuelta Frasco de elixir Frasco de elixir ¿Tú qué has encontrado? Vaya el látano ¿Qué hace aquí? Hola No esperaba encontrarte Por aquí Let's go Me pillas volviendo Del gimnasio De Ciudad Azulona Es importante Que los líderes Estemos en contacto Y nos pongamos Al día De vez en cuando Pero por algún motivo Erika no ha podido Atenderme Así que ahora No sé qué hacer Con estos Roquicos Que le había traído Toma Te los doy Una bolsa de Roquicos Mete la bolsa De Roquicos En el botiquín Los Roquicos Te dejan La garganta Muy seca Así que Será mejor Que tomes un té Una taza de té Ahí va Me acabo Acabo de caer Que iba Compartir mi té Con uno De los guardias Ah vale Vale Con el té Podemos cruzar La ciudad Azafrán Se llamaba Por acá Vale A ver si podemos Solventar el tema Del té Ahí está Glup 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 Vale Ya tenemos Free Elo O sea Free Pass Podemos cruzar Por aquí Cuando queramos Ok Vamos ahora A intentar Pillar el vuelo Que si no recuerdo mal Te lo enseñaban aquí Ahora bien No sé Que medalla Necesitamos O si es que La necesitamos Ah Pero te tapaban El Snorlax ¿No? Por aquí O sea No se podía ir No Está este señor Aquí durmiendo Ok Ok Ah que hacen Estos dos aquí Ah si venga Lo voy a conseguir Ah que rabia Casi no lo tenía Oye Jesse Que tal si vamos tirando Ya para la guardia Pero si acabamos De casquetar Al cupón Podríamos tomarnos Un descansito Por cierto ¿Tú te acuerdas De cómo se abría La entrada A la guardia Porque Johnny Flores Ya te vale No acordarte Para entrar Hay que examinar El póster Con un vehículo Vale Por cierto Aquí Hay mucho póster ¿No? Esto que es Oye El monedero ¿Quién te lo da? En serio Un póster Con un coche Ha dicho Sí que es el que está Aquí detrás ¿No? De toda la vida Ojo Combate Recluta El Team Rocket No tiene ni nombre Raticate Peca Peca Dios Que está Al nivel 29 Podemos tener Un combate En el cual No esté yo Un nivel Por debajo Mínimo Hipercormillo Hostia Esto pica 420 Que ni tan mal Arkanai Al nivel 22 Es que está Al nivel 22 Y ese Era uno Uno de los mejores Pokémon Que tenemos Ha pasado De Carrilearnos La partida A ser Un Un truño Literal No se No se ¿No se abre ahí No se abre ahí La puerta Vale Se abre aquí No es lo de Los pasitos Perrones Con las cintas Esas De movimiento Me estoy equivocando De lugar Si es aquí Es aquí Vale 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 Esto era divertido Si no Si no fuera Porque hay que Luchar Todo el rato Pero bueno Recluta El team Rock Te desafía Y te saca Un Hypno Me cago En la fruta Que será nivel Treinta y pico ¿No? Con todo su Una apia Nivel 29 Bueno Este Pokémon Lo que tenía Es que tiene Mucha defensa Especial El Hypno Por eso Era tan bueno Me va a dormir Me va a dormir Y no tenemos La Pokéflauta Ajá Perro Ah bueno Que se despierta Por el poder Del amor ¿No? Así es nuestro Pikachu Ok Pues la idea Es paralizarle Estaría guay Psicorayo No Perro Somos más rápidos Eso es bueno Vale Nos estamos Librando De un montón De ataques Por el poder Del amor De Pikachu Toma Pica Turbo En la boca Pues ahora Se viene Lo complicado Porque no me sé El orden De De esto No puede ser Tan complicado O sea Juego para niños No Let's go Una pepita ¿Por qué no me dan MTs buenas Tipo Rayo hielo Ah la De rayo hielo Se compraba En el centro Comercial De Ciudad Zulona Pero bueno Parece ser Que no es tan complicado Lo de las cintas Deslizantes Estas MT5 Descanso Una MT Muy andaluza ¿No? Vale Esto era así Así es Así es Y ahora Y ahora Y aquí había un combate Que no te podías Librar de él Aquí al final Ah bueno Te puedes librar Esto es nuevo De hecho De hecho No hay combate Vale Por aquí Necesitamos Una bola Que estaba En una mesa Ah no Había un tío De Team Rocket Te pegabas Con él Y luego Te la soltaba Hiperpociona Entonces No es aquí Vale Esto ya también Me suena Me suena Vale Vale Es que estas cintas Son todas Muy similares Esa queda Y pillado El charmeleón Vale Era por aquí Y luego Bajabas aquí Y tal Y luego Podías hacer Esta Cápsula De velocidad X La pillabas Tal Y aquí Si que había Un entrenador Veis Y este era obligatorio Vale Vale Había confundido Las salas Pero bueno Luego para ir O para volver Ya tenemos Ese piso Despejado Así que Nos viene bien Rachacha Venga Venga Cuando te pega Se te pega Más te rascas Toma Pie en la boca Para que luego Cerra Tata Voltor Otro pinche Voltor Sacamos Arcanine Con las risas O sea Este ha evolucionado Tiene que ser Más fuerte No mames Arcanine Y por cierto Bonitos dientes De sierra No En Nintendo Switch Increíble Máquina Videojugabilística Hostia Lo hemos quitado Poca broma Vale El Arcanine Empieza A estar Más interesante Eso que Estamos Underlevel Todavía Vale Hiperpoción Esto nos puede Venir bien De hecho Debería curar Al Pikachu Por lo menos Pikachu Se está comiendo Tremendas hostias Botiquín Poción Esto es Gastar Por gastar Porque las Únicas curas Que sirven Un poco Son las De la Superpoción Vale Este es El tío Por lo menos En esta Versión Si que Te dejan Más claro El objeto Encima De la mesa Un griner Este También Molaba Que Claro De la Primera Generación Molaban Todos Que Vale Metemos Rayo Ojo Le podemos Seguir Metiendo Especial Bomba Y a Shuparla Punto Com Al nivel De todos Los Pokémon De esta Zona El Pikachu El resto Kaka Eh Que Hace Que Hace Ahora Como Cojo Yo La La Pokebola Desgraciado De Mierda Vale Tiene Que Haber Alguna Forma Esto Es Nuevo Esto No El Original Atención Evite Que Los Pokémon Entren En Los Conductos De Ventilación Ya Que Podrían Cruzar Por Encima De Los Padres Y Causar Daño Puede Entrar El Pikachu Vale Esto No Lo Podemos A La Silla Igual Esto Es Muy Raro Pero Bueno Ah Que Va A Que Va Al Charmeleon Que Haga Algo Útil Ayuda Tu Compañero A Recuperar La Llave Vale Que Ahora Controla Pikachu Anda Pika Esto Está Curioso Pero Cuanto Menos Innecesario Oh Pika Pika Llave De Ascensor Un Intruso Pika Bueno Que Si Que El Team Rocket Despega De Nuevo Ah Que Podemos Saltar Directamente Al Al Entrenador Oh Que Bonito Y Que Innecesario Esta Parte Vale Me ha Dado La Llave Muchas Gracias Pika Nos Piramos Vamos a Intentar Curar Al Pikachu Por lo Menos No Tenemos Ya Pociones Bueno Da Igual Vamos Así Vale Tremendo De Item Aquí Frasco De Elixir Elixir No Te Curaba Vida No Solo Los PP He Venido A Rescatar Cubo No No se Que Aparta Apartaos Delmedio Desgraciados Pan 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 Let's Go JC Y James Delton Rocket Te Desafían Wisin Y Arbok Como Me van a Poner Estos Estarán Al Nivel 30 No Con Dos Cojones Si 32 Vale Pues Esto Solo Se Puede Solventar De Una Manera Y Es Los Dos Focuseando A Uno Porque Como Nos Pongamos A A Meter Una Hostia Uno Y Luego Otra Hostia Al Otro Nos Va a Reventar Dios Nada Nos Reventa Envenenado También Por Que No Vale Con Este No Vamos A Hacer Una Mierda Así Que Vamos A Aprovechar El Turno De War Tortel Para Curar A Pikachu Y War Tortel Pues Yo Lo siento Mucho Haber Estudiado Osea War Tortel Va a Pillar No Juego Rallito Bueno Por lo Menos Se Focusean En El War Tortel A Toma Por Culo Vale Los Residuos No Lo Afectan Por El Poder Del Amor Increíble Vale Vamos A sacar Ibizar Porque Creo Que No Le Afectan Los Ataques De Veneno No Por Otra Cosa De Nivel Por Lo Menos Está Bien Vale Within Le Podemos Reventar Yo Creo Y Drenadoras Al Arbok Que Creo Que No Lo Afecta Vale Within Fuera Puya Nociva O Igual Si nos Afecta Un Montón ¿No? De Un Ataque Nos Mata El Arbok Así Que Igual Cambiamos Aunque Si Hay Otro Combate No Nos Interesa Hay 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 que Atacar Bien Y Este Lo Vamos A Cambiar Al Pichotto No Juego Los Tirones Hemos paralizado Que Nos Van A Matar Es Un Hecho Pero Hay que Intentarlo Ataque Ala Somos Más Rápido No Está Paralizado El Otro Vale Perfecto Nos Han Matado Medio Equipo Pero Perfecto Vale Mi Pregunta Es Los Bosses Son Estos Dos O Hay Otro Más Creo Que Había Otro Más El Team Río Que Despliega De Nuevo Vale Entonces No Debería Haber Pelí Sí Que Lo Hay Este Nos Va A Matar O Sea Es Un Hecho Nos Va A Reventar No No Curado No He 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 Tiene Dos Viga 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 Yo No Confío En Ti Viga Chó Está Reventadísimo Vale Vamos A Empezar Con Ibisaur Nos Vamos A Comer Una Poronga Pero De Las Gordas Bomba Lodo O Nada Ya Está Fuera Nos Va A Reventar No Tenemos Más Pociones Pulso Sombrío Que cabrón Pero bueno Esto que hace Restaura PP Eso es una mierda Como nos va a poner Lanza Llamas Pero bueno Que hace un Wisin Con Lanza Llamas Me cago En Todo Toma Por Culo Que Cojones O sea Nos va A Reventar No hay Otra Estamos Under Level No Hemos Curado Es Lo Que Hay Y Con Este No Le Quitamos Una Mierda La Toma Por Sac El Arcanine O sea Nos han Matado Al Héroe De De Los Combates De Este Tipo Que Sería El Ibisaur Con Con El Somnífero Y Las Drenadoras No Voy Ni A Curar O sea Que Nos Mate O sea Me Da Igual Si toca Que Entrenar Toca Que Entrenar Dos Mucho Que El Pikachu Se Carrele Esta Partida Bueno Ah Bueno Que Me Salva Por El Poder Del Amor Ok Pika Turbo Se Me Quedan Dos Pokés Que Sea Un Golbat Bueno 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 Menos Mal Al Golbat Le metemos El Pika Turbo Este Y Fuera Ah Bueno Y Aun así Tampoco Golpe Crítico Triturar Nos Baja La Defensa Vale Pues Otro Pika Turbo Ha sido Crítico No Creo Que Lo Mate Ah Bueno Si Fua Que Salvada Ya Va Ser Un Bicho Planta O Algo Así Y Nos Comemos Tremendo Porongón No Si Ahora Habrá Que Luchar Encima Contra El Otro No Perdóname Jefe Le he Fallado Vale Eso Es El Escope Si No Las Las Gafas Oye Yo Debería Curar Por lo Menos Guardar Eso Si Es Verdad Estoy Impresionado Muchazo Has conseguido Derrotar A Atlas Ni más Ni menos Hay que tener Valor Para llegar Hasta aquí El objetivo Del Team Rocket Es hacerse Con el Pokémon De todo el mundo Y usarlos Para financiar Toda su Toda suerte De planes Yopani Yopani Como dices ¿Quieres que libero El Cubón? Jajaja Que digas Que es lo único Que te ha traído Hasta nuestra Guardia Guardia Piensa Gallas Me has caído Bien Joven No obstante Si piensas Interponentes En nuestro camino Tendrás que Vértelas Conmigo No me Jodas No Tenía yo Ni idea Que había que Luchar Contra Este tonto También Este ya Si que Nos hunde Aquí O tiramos Cuerda Oida O El resultado De la muerte Nivel 35 Que dices Tío Surprise Vale Intentamos Revivir Gente Es que Que no tenemos Ni curaciones Tampoco Cuchillada Nada Fuera Si Vete Llorando Es lo único Que puedes hacer Pikachu ¿Cómo nos va a poner Si nos ha puesto Ya Nada Tendría que tanquearme El ataque Cosa que no va a pasar Drenadoras ¿Cuánto me cura? ¿Cuánto me cura? Muy poquito Vale Pues nos tenemos que tirar Todo lo que podamos De cura Galleta Ya entra Curar los problemas De estado Esto no me interesa Los kikos Joder Los problemas De estado Pero hay algo Que cure vida En este juego No tenemos ya Bueno Tenemos una hiperpoción Bueno Nuestra última baza Y ahora sería La de revivir Al Pikachu Cosa que Va a ser un suicidio Que todo lo que nos saque Va a estar Machetado Y va a ser más rápido Así que Nada No hay por dónde Coger este combate Voy a intentar Dormirle Si es que falla Una cuchillada O sea Cuchillada Debería fallar mucho Pero yo me la como Y encima es crítico Pues nada Nos vamos a la B A la B Mayúscula Sin curaciones Sin Pokémon Y sin nada Vale Doble patada A ver si cuela No Nos comemos Tremenda Poronga Mierda Intentamos Picaturbo Por lo menos Que suba Nivel 30 Y ya Morimos Con orgullo Ah Que hace Amago Vete A tomar Por saco O sea El Picaturbo En teoría Tenía prioridad Pero Lo suyo Más Todavía Pues nada Ascuas No me pegues Hombre Nada Nada Se han reventado Pues nada Señor Giovanni Y todo su equipo De Subtitos Nos revientan Así que como nos revientan Despedimos por aquí El directo Y el episodio Que manera Más lamentable Pero es que claro Estamos muy under level Hemos hecho un montón De cambios del equipo Y no hemos capturado Mucho Vale Así que También nos hemos saltado La mitad de los entrenadores Y es normal Tener estos Fallos Así que La mitad de los entrenadores Gracias.